es el mejor perro del mundo ok, le tengo que escribir, le voy a escribir sí, can aló gente, bienvenidos a un nuevo video de Lean acá en mi canal Lean de la Sabia donde yo hablo de cosas que me apasionan y la serie Afterlife es una de esas cosas en este video yo voy a estar hablando de que trata la serie que hay que saber, mi opinión, crítica pero todo sin spoilers para hablar de spoilers voy a hacer un videito cortito aparte al que pueden acceder haciendo click en el link de la descripción o al final del video le va a aparecer la tarjetita si para el momento que subí este video todavía no apareció denme un ratito, voy a avisarle en el comentario fijado ok, Afterlife es un dramedy que es drama y comedia es una serie que hay momentos en los que estás llorando y de la nada te tiran un chiste que te hace reír con las lágrimas en los ojos el creador, guionista y protagonista de la serie es Ricky Gervais que también es el que creó series como The Office la inglesa y la serie Derek que Derek también es otra serie de Netflix que también recomendé y esta también la vengo recomendando pero no había hecho un video específico y ya que lo menciono me parece copado recalcar que también hay cosas de Derek y de The Office en esta serie de hecho muy literalmente porque hay una parte del show pasa dentro de una oficina en la que hay especies de momentos similares a The Office y también hay un geriátrico de adultos en los que hay momentos similares a lo que hay en la serie de Derek la serie tiene dos temporadas de seis capítulos cada una que duran 25 minutos cada capítulo aproximadamente es como ver dos películas esta es la historia de Tony una persona que estaba felizmente casada con su mujer que vemos acá tenían un perro y todo era la familia re feliz hasta que ella le agarró cáncer y terminó falleciendo por eso no estoy spoileando la serie arranca así de hecho uno de los primeros momentos de la serie estamos viendo a Tony viendo videos de ella y constantemente a lo largo de la serie él ve videos de ella al punto que decís dale ¿quién filmó tantos videos de su pareja? o de la familia pero no quita que es hermoso cada vez que él está viendo videos y verlo a él reaccionar ante cada video y todo ojo no son solo videos que él grabó sino también están los videos que su mujer grabó antes de morir que él no había visto y los ve ahora cuando ya falleció y eso obviamente es un golpe extra al corazón puta vida y esta es la premisa de la serie ver como Tony trata de llevar el dolor que tiene de haber perdido a su mujer de hecho arranca siendo una persona que odia todo todo contesta mal y los primeros capítulos el humor pasa por ahí ver como trata para la mierda a todo el mundo es una persona re tóxica se empieza a meter gente nueva en su vida y también vemos como reacciona con esta gente y bueno la historia va avanzando no les voy a contar que pasa pero va por todos lados hay muchos momentos graciosos y hay muchos momentos tristes te diría que la serie es más triste de lo que es graciosa pero también es triste para bien o sea te pones mal por ahí porque empatizas porque perdimos muchos familiares o capaz parejas y ese estilo de sufrimientos pero también te hace reír un montón y aparte es esta serie que se llama Heartwarming en inglés Heartwarming o sea que te alivia en el corazón tiene lindos momentos hay veces que lloras un poquito de alegría también sé que suena como que se la recomiendo a gente que es masoquista y quiere sufrir pero no es una linda serie tiene buenos momentos capaz que no te revista carcajadas a lo largo de la serie pero es muy interesante empatizas mucho con el personaje está bien no es tanto como con Derek como con The Office está basado en la vida real pero hay capaz situaciones exageradas o personajes que son medio exageradas también para que ayudan a la trama igual al margen de eso está lo suficientemente sobre la tierra como para poder empatizar con todas las situaciones que pasan y ya que los menciono la serie a pesar de que es cortita tiene muchos personajes la verdad son todos muy interesantes todos muy distintos unos de otros capaz que algunos son exagerados de hecho hay muchos actores que también vienen de The Office y de Derek por ejemplo la esposa que muere de cáncer en Derek también era muy protagonista es una serie tranquila que trata más que nada de lo que le pasa a los personajes como interactúan entre ellos como se llevan con la vida y algo que ayuda mucho a eso es la locación y lo visual es todo muy tranquilo es un pueblito de Inglaterra que parece que se conocieran todos vemos casi siempre mismas locaciones un cementerio un parque la oficina su casa y eso ayuda mucho a lo que es la intimidad y la tranquilidad de todo lo que va pasando tiene sus cosas la serie igual por ejemplo me encantan todos los mensajes que da y todo lo que se habla pero hay momentos en los que ya es muy repetido que él esté todo el tiempo hablando o que todo lo relacione con la esposa que perdió o sea esa es la premisa de la serie y se ve constantemente después hay un par de personajes que la verdad no me cuadran uno principalmente que es el personaje del psicólogo no me gusta en nada verlo y cada escena en la que él aparece siento que resta pero después pasa lo contrario que hay personajes que me encanta ver como la señora del cementerio los momentos de Tony con la señora del cementerio son hermosos y no puedo estar hablando de los personajes sin mencionar a uno que es muy importante que es el perro el perro que es el mejor perro que vi en sea películas o cines en muchos años o sea si hay momentos que por ahí se nota que es un perro entrenado y que está haciendo ciertas cosas porque está entrenado y como que hace ciertas cosas para favorecer a la trama pero es hermoso verlo y es hermosa la relación que tiene el personaje de Tony con el perro y por qué es tan apegado y lo importante que es el perro para todo lo que pasa por su cabeza no voy a spoilear pero quédense tranquilos esto no es Marley y yo ahora como decía antes la historia es ver cómo es el proceso o todas las etapas de dolor que está teniendo el personaje de Tony y capaz como que en la primera temporada cerraba cierta historia y la segunda como que continúa la historia y se puede debatir si era necesario que se continúe yo la verdad no tengo problema de seguir viendo la historia de Tony y estos personajes se tocaron temas distintos no sé si decirte que es mejor o peor que la primera temporada pero yo tuve más de lo que quería ver no siento que esté alargado no siento que esté exprimido y no necesito que haya una trama yo con ver a los personajes interactuar estoy más que bien así todo cada una de las dos temporadas funciona como un paquete la historia de la primera terminó en la primera y la segunda es como que continúa con cierta historia pero también termina está pensado de manera tal de que no te quedes con las ganas si la serie es cancelada por ejemplo y por qué digo que cada temporada parece un paquete porque es como que cada temporada cuenta una etapa distinta en el proceso de recuperación del dolor si es que es recuperación depende como uno lo ve igualmente algo que se le puede criticar por ejemplo en la segunda temporada es que hay un par de momentos que parece que son cosas repetidas de la temporada anterior pero bueno es el proceso de dolor que cada uno tiene el proceso de recuperación no es que estás mal y después estás bien de golpe yo la primera temporada la vi un par de meses después de que salió el año pasado y esta la vi bueno el mismo día que salió y algo que me encantó que hizo esta serie fue que en los primeros cinco minutos me mostraron qué pasó o qué estaba haciendo cada personaje de la serie ustedes dirán que por ahí es una boludez pero me encantó que me hagan recordar quién es cada uno de los personajes y qué estaban haciendo y qué están haciendo ahora en este momento ni siquiera hablan los ves haciendo cosas y decís ay esta era la que hacía esto aquel era el que estaba haciendo tal cosa y al margen de eso yo también al minuto cinco minuto diez ya estaba lagrimeando así que estén preparados para eso es una serie de personajes exageradamente imperfectos pero a la larga eso ayuda a empatizar con que son humanos normales porque todos tenemos errores lo mejor que tiene la serie como dije son cuando interactúan los personajes y obviamente el principal Ricky Gervais la rompe por todos lados ya es increíble cómo maneja cómo maneja ese nivel de estar enojado estar triste estar hacer un chiste sarcástico esos niveles están excelentes en esa serie el estilo de humor de la serie es típico de Ricky Gervais es cortante humor negro al grano generalmente son todas las contestaciones de él las graciosas o lo más gracioso de la serie hay otros momentos de comedia que entran bien otros que no tanto pero la mayoría del 99% de los momentos que entran son porque está él algo que me pareció bastante interesante en la segunda temporada más que en la primera porque no lo recuerdo tanto de la primera es que es algo progre la serie y tienen conversaciones muy al pasar que son bastante progres pero sin forzártelo en la cara en la segunda temporada hay una charla sobre los transexuales que realmente me dejó pensando ah y ahora que lo digo la segunda temporada también toca temas tan profundos que a mí me hizo poner pausa la serie y hablar con mi papá porque sí otro personaje muy importante de la serie es el padre de Ricky Gervais que tiene Alzheimer y él lo va a visitar todos los días o sea como verán tiene motivos para ser un viejo tóxico que odia la vida por ejemplo el personaje del psicólogo es hasta de los más exagerados que tiene la serie y es como dale ningún psicólogo es así y es el más machirulo de todos los personajes que aparecen y te das cuenta que lo exageran machirulo para que nos ríamos de las exageraciones que dicen para comparar con las personas que son un poco así en la vida real que lo son pero a veces como que me saca de lo que es la inmersión de sentirme que esto es real o sea siento que esos momentos donde aparece el psicólogo por ahí están de más pero el resto de la serie me encanta o sea tiene momentos muy buenos todos los momentos en los que está Ricky Gervais a mí me encantan todos los momentos en los que está la señora del cementerio también me encantan y hay otros personajes que son re lindos e interesantes de ver como por ejemplo el personaje de cartero el personaje de la prostituta prostituta no perdón trabajadora sexual ella misma lo corrige y bueno eso yo realmente la recomiendo si quieren una serie como dije dramedic con todo el sentido de la palabra inventada tiene muy buenos mensajes tiene momentos momentos que son muy profundos y muy reales tiene bajada de línea también tiene momentos graciosos pero no graciosos tipo carcajadas son los típicos momentos que por ahí momentos incómodos te hacen reír con algo y con lo corta que es siento que es realmente recomendable me gustaría que abajo comenten si vieron esta serie si les gustó si la piensan ver y si vieron derek y the office las dos de Ricky Gervais pero obviamente sin spoilers porque para hablar de spoilers acá en este video oculto que va a estar apareciendo si les gustó el video no se olviden de darle me gusta que en serio sirve un montón y hablando de servir abajo también tengo el botón de unirse donde hago cosas extra para los miembros si les interesa también si son nuevos y les gustó mi manera apasionada de hablar ahí tiene el botón para suscribirse y también les dejo videos relacionados para ver gracias por haber llegado hasta acá y nos vemos en el próximo video de Lean ¡Gracias! ¡Gracias!